Todo lo que es broderí, telas de jean con spander, después así con telas como para el boliche Parecen engomados pero serán acharolados Después para los chicos que tenemos gabardinas estampadas para hacer almohadones, manualidades Todas las telas camisera Las telas así como para los saquitos que tenemos los satén Después los crepes, todo así con brillo también como para las chicas o los vestidos de fiesta Bien, ¿hay una tendencia que va en alza de la gente que se quiere hacer su propia ropa? Sí, sí, hay muchos que están aprendiendo a hacer su ropa y aparte por ahí sus diseños así de exclusivo Ahorita si no estamos todos iguales vestidos Claro, es bueno esto, digo, ¿no? Porque se rompe el molde, claro Pero el tema es que no todo el mundo tiene habilidades en la costura Sí, sí, no, pero hay muchos que están haciendo Bueno, si no están las modistas sí que están haciendo todos los que es los vestidos de colación Y ya están todas las fiestas, las graduaciones Hay muchos también como para confeccionar Bien, ¿cambian mucho de una temporada a la otra, de un año en otro los diseños, los estampados? Sí, ahora vienen muchos colores como los fucsias, los verdes, todo lo que es así camuflado, con brillo, sí, mucho color Bien, ¿y los precios cambiaron mucho de un año a otro? ¿Al proceso de la inflación? Sí, 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 pero conviene hacer también la ropa Sigue conveniendo Bien, ¿encuentran todo aquí? Es decir, desde la tela, el hilo que se necesita para la confección ¿Te piden medidas? ¿Cómo tomo la medida y demás? Sí, sí, tengo que sacar la cuenta, sí, sí, a veces tanto para la ropa, para el cortinado también Cuánto tengo que llevar, porque hay telas de distintas medidas Hay de 1.50, hay de 2.40 Incluso hay telas también para sábanas O para mucho, para confección de la casa, sí, como para sábanas, cortinas o almohadones, manteles Eso viene todo Muy bien, ¿cómo ha crecido la cantidad de productos en telas que tienes? Digo, hay también una tendencia que va para ahí, esta historia, ¿no? Sí, sí, hay mucha variedad, hay diseños, hay tantos colores y eso Y al cambiar la temporada cambian también mucho los colores Muy bien, ¿ahora cuál es el color de moda? Y el fucsia, el verde, el naranja se está usando mucho Y todos los colores así brillantes, el amarillo Muy vivos Sí, sí, como primavera, verano